Número 2 de la mano de Pampita, Madeín Argentina, la mujer más bella de la Argentina. Opa, Laurita, el look de gala de Pampita de terciopelo y escote corazón está lindo, pero ¿creen que fue una buena elección para ella? Agrego yo, la opacó, la hizo brillar. A ver, la no la vi, yo me la perdí. Mirála, mirála. Fue una gala de beneficio. Ah, mirá, Flery. ¿Pero esto es reciente? Esto es reciente, la última gala de ayer fue. No, pero el terciopelo me llama la atención. También, bueno, pero viste que el terciopelo se ha mantenido un poco como... Sí, pero ya no da para esta época del año, a mi criterio. Decime qué te parece, este tipo es de escote arriague. No, me gusta, me gusta el escote, que saberlo llevar. No, me gusta en Pampita, pero siendo Pampita veo que hay un par de problemitas técnicas en el corte. Contalos. Las arruguitis que le hace el corset, esos cuando son tan minimalistas tienen que quedar dibujados. O sea, es un armado complicado esto. Es un armado complicado, el género es complicado, pero bueno, en Pampita que es perfecta, fíjate, hay un par de errores, pero bueno, Pampita es bella, es bella. Me llama la atención fuera de broma lo de igual terciopelo en esta época del año. Pero bueno, lo veo más de julio. Creo que lo salva ella. El vestido. Lo salva ella el vestido. Hasta me parece raro que le hayan hecho esa mecha sobre la cara también. Exacto, porque ella es de despejarse la cara. Si no está moviendo la espalda, tal vez Claudio que estuvo afuera me dice, no, Mariana, estás equivocado, la espalda cruzada, como... Con cinta cruzada. También en alta costura. En alta costura no me gusta a mí particularmente. No, 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 igual Pampita lo salva el vestido como dice Fabián, pero realmente, vuelvo a insistir, me parece que... Lindos aros. Si esto fue ahora... Con chandelier brillante son lindos aros. Terciopelo. Dayita. Mira, uno de los últimos posteos que subió Kim Kardashian subió con un cut suit que era de terciopelo. Entonces, para mí, yo que soy del estilo que me gusta la mujer con curva y eso, creo que sí, le queda muy bonito y ¿por qué no? Yo creo que cualquier tipo de tela la podés usar en cualquier tipo del año. No, no, no. A mí me sudan las axilas. Sí, obviamente vas a pasar calor, pero la verdad que me gusta mucho ese escote que tiene. La veo sexy, a mí me gusta. Definímelo con una canción, maestro. Con una canción. A capela. A ver, ¿cuál podría llegar a ser? Dejame pensar. Bella, Bella, Bella. Bella, 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 Bella. No, no. No seas pesado. Se le fue, se le nubló, pobre. Vamos, vamos. Se le nubló. No, estaba pensando qué decirte del escote porque me gustaba el escote. Me agarraste desprevenido con la canción. El escote, no sé, a ella la amo. Banco el terciopelo y la banco a ella porque me encanta. Y todo le queda bien. Como que el escote no tiene un buen lejos, ¿no? No tiene buen lejos. Como que no le favorece la figura. Puede ser lo que dice un poco Claudio, que tal vez no está bien realizado. Es complicado ese concepto. Es complicado. Sí, sí, es complicado. Por ahí la tela no ayuda. Pero más complicado va a ser nuestra tarde, Claudio. Sí. Más complicado es nuestra tarde. La verdad que ayer la señora Edith Hermida junto a Tamara se confrontaron y se pusieron en contra de la jaula de la moda.